¡Gracias por ver el video! 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 Y no sé dónde tuviera Si yo vivo de tu pie Si me hubiera conocido Al Dios que me amaba Y no sé dónde tuviera Si yo vivo de tu pie Si no hubiera conocido Al Dios que me amaba Cristo yo te amo 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 Y no sé dónde tuviera Si yo vivo de tu pie Si yo vivo de tu pie Si yo vivo de tu pie La palabra que dice Toda la palabra subida la bendita Nosotros que vimos con la dorada En las circunstancias En las circunstancias Cuentemos aquí La gloria Al Dios Al Dios Al Dios Al Dios Con laneys uri Contraberto En las circunstancias En las circunstancias La gloria En las circunstancias En las circunstancias En las circunstancias Amén. Amén. Y hermanos, nos sentimos felices por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es una bendición al estar acá, una vez más, en la casa de Dios. Sean bienvenidas, Señor. Y vamos a ver algunos beneficios que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pensando un momento en los beneficios, tenemos ejemplos maravillosos en la palabra de Dios de personas que gozaron de algunos beneficios que Dios les concedió a ellos. Y esos beneficios, hermanos, son tan lindos porque los podemos ver en las Sagradas Escrituras. Usted lo ha leído y saben de estas personas que alcanzaron, que gozaron. De esos beneficios que Dios les concedió. Y uno de ellos, pues usted lo sabe muy bien, es José. José II, del faraón, qué beneficio tan maravilloso, qué beneficio tan precioso, hermano, el que Dios le dio a esta persona. Entonces, quiere decir, que vale la pena servirle a Dios. Vale la pena servirle a Dios. Otra persona que gozó también de beneficios, fueron aquellos cuatro jóvenes que llegaron a Babilonia como esclavos. Pero Dios, hermanos, le dio a Dios a Babilonia. Ahí tenemos a estos jóvenes, a Daniel, hermanos, y a los otros tres jóvenes. También que llegaron como extraños en aquella ciudad. Pero Dios estaba con ellos. Dios, hermanos, tenía siempre en la mirada a estos jóvenes. Y en aquella nación extraña, ellos iban a ser prosperados. Porque Dios está con sus hijos. Gloria sea al Señor. No fue fácil para estos muchachos pasar tres años, hermanos, en aquella escuela, o en aquel colegio, o en aquella universidad de Babilonia. No fue fácil para ellos. Pero lograron su objetivo y al ver Dios, la inteligencia de ellos, les dio más sabiduría todavía, que llegaron también hasta el trono de Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y porque ellos adoraban a Dios con todo su corazón. Porque se entregaron de hielo, porque se humillaron delante de la presencia de Dios. Dios, al ver esto, hermanos, premió a estos varones. ¿Para qué? Para que ellos fueran ejemplo de nosotros. Para que nosotros también aprendamos a darle alabanza a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Cámbien de alabanza a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el ejemplo que estos varones, hermanos, nos han dejado a cada uno de nosotros. Y ellos han gozado. Y ellos gozaron de esa bendición de parte de Dios. Porque vale la pena. Amén. Y para esto vamos a Romanos. 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 Romanos capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Más ahora que habéis sido libertados del pecado. Y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación y como fin, la vida eterna. Léanlo ustedes. Uno, dos y tres. Hasta ahora que habéis sido libertados del pecado. Y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y con fin y como fin, la vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Primer beneficio. Libertados del pecado. ¿Cuántos se gozan por esto? Libertados del pecado. ¿Qué beneficio tan, tan maravilloso? Porque anteriormente estábamos esclavos. Vivíamos esclavizados por el enemigo. Y nos arrastraba a donde él quería llevarnos. Ahí íbamos nosotros. Según nosotros, gozándonos de la vida, delentándonos. Pero no, estábamos esclavos. Pero gloria sea al Señor. Porque para esto fue que Cristo Jesús vino. Y sufrió. Y dio su vida por nosotros. Sufriendo el martirio que le dieron a aquellas personas. Pero ese sufrimiento no fue por gusto. Ese sufrimiento tenía un propósito. Y el propósito era de que todos alcanzáramos la libertad. ¿A cuánto le gusta la libertad? ¿Cuántos quieren ser esclavos nuevamente? Ya no queremos ser esclavos. Yo ya no quiero volver a aquel lugar donde antes andaba. ¿Verdido? Y creo que usted tampoco. Por eso, hermanos, tenemos que luchar con gallardía. Así como Cristo, hermanos, luchó por nosotros. Ahora nosotros tenemos que luchar para ser fieles y gozar siempre de la libertad que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque ahora ya no somos esclavos. Porque ahora ya no somos esclavos del pecado. Porque Cristo nos ha libertado. Más ahora que habéis sido libertados, dice, del pecado, fuimos libres, gloria sea al Señor. Somos libres y seremos libres para ir a gozarnos con Él hacia la eternidad. Ese es el objetivo, o sea, el propósito de Dios para hacernos libres. Porque era triste la situación, estar esclavizados, estar presos, no era fácil para nosotros los que vivimos y gozamos supuestamente en el mundo. Era un sufrimiento tremendo, pero gloria sea al Señor, porque Cristo nos hizo libres. Gloria sea al Señor. Entonces ahí vemos este beneficio tan lindo, tan precioso, libertados del pecado. ¿Somos libres? Gloria sea al Señor. Si, somos libres, porque ya no queremos estar en el mundo. Estamos en el mundo, pero ya no hacemos las cosas que el mundo hace. El mundo, su deleite, es en la carne. Pero Jesús dijo, no, ustedes ya no son del mundo. Ustedes ahora pertenecen a mi reino. Estamos en el mundo, digo Jesús, pero ya no hacemos las cosas que el mundo hace. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque somos libres. Y si somos libres, hermano, ya no tenemos por qué desear las cosas del mundo. Hay que desear, pero las cosas espirituales, a mí las que nos conduce hacia la vida eterna. Eso anhele, hermano, estar a cada momento en comunión con nuestro Señor Jesucristo y desechar los malos pensamientos y desechar los malos deseos que a veces tienen los deseos de la carne. Porque la carne lo que quiere es deleitarse, volver a esclavizarlo. Pero hermanos, queridos, no hay que dar lugar a la carne. Hay que arrependerlo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. El primer beneficio, el segundo beneficio, hechos, siervos de Dios. Imagínense usted. ¿Alaba al Señor por esto? Amén. ¿Sí, hermano? Hechos, siervos de Dios. ¿Qué beneficio tan lindo, hermanos? ¿Merecíamos esto? No. Pero por la gracia de Dios. El de que ahora somos siervos de Jesús. Antes esclavos del pecado. Pero como fuimos libres, ahora somos hechos, dice, siervos de Dios. ¿Qué hace un siervo? Lo que dice su Señor. Lo que le enseña su Señor. Lo que su Señor quiere que haga. Ese es un siervo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Servirle a Dios. Cuando usted le sirve a Dios, le está sirviendo a su Señor. En cualquier área, podemos servirle a Dios, hermano. En la predicación. En hacer limpieza en la casa de Dios. En hacer muchas cosas que hay, hermanos. En la obra de Dios. Esto nos convierte en ser siervos de Dios. Siervos de Dios. No solamente es aquel que predica la palabra. Todos, dice, somos siervos del Dios altísimo. Gloria sea al Señor. Y por eso sintámonos felices, hermanos. Porque gozamos de ese beneficio. Antes éramos siervos de Satanás. Pero ahora somos siervos de aquel que dio su vida por nosotros. En la cruz del Calvario. Gloria sea al Señor. En ese aplauso a Cristo Jesús. Eso es lo maligno. Ser siervos de Dios. Y quien lo está diciendo acá, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ustedes saben quién es. Un hombre intelectual. Pero que ahora se considera siervo del Señor. Y nos está enseñando a nosotros. Que también somos siervos de Dios. Aleluya. Y hechos siervos de Dios. El tercer beneficio. El tercer beneficio. La santificación. La santificación. ¿Qué maravilloso, hermano? Como somos libres. Primero el Señor los hizo libres. Luego el Señor los hace siervos. De Dios. Pero ahora viene Él. Él nos santifica. Gloria sea al Señor. Por eso dice. La santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Apartados. Exclusivamente para Dios. Para Dios. Por eso Él nos dio la santificación. Desde el momento que usted vino a Cristo Jesús. Gozó de la justificación. Pero luego la santificación. ¿Por qué? Porque fuimos libres. Ya no pertenecemos a este reino. De maldad. Ahora pertenecemos. A un reino celestial. Donde se alaba. El nombre de nuestro Señor. Y salvador. Jesucristo. Y ya no hacemos. Lo que el enemigo. Dice. Que quiere. Que a nosotros hagamos. Ya no. ¿Por qué? Porque somos apartados. Para la gloria de Dios. Dios, hermanos. Nos apartó. Exclusivamente. Para su reino. Para que gocemos, hermanos. De esa bendición. Por eso, hermanos queridos. Gozémonos delante de la presencia. De nuestro Dios. Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos hizo libres. Gloria sea al Señor. Amén. Y ahora gozamos. De la santificación. Por eso es importante. Que a cada momento. La persona o el cristiano. Se santifique. Delante de la presencia. De nuestro Dios. Porque eso es lo que quiere. Para su pueblo. Si usted lee la palabra del Señor. Usted mismo se ha dado cuenta. De lo que habla. La palabra. Nos habla siempre. Que tenemos que santificarlo. Porque Dios quiere. Un pueblo santo. Un pueblo que le alabe. Con todo su corazón. Un pueblo. Dice que. Levante sus manos. Pero que esas manos. Dice. Sean santas. Para la gloria de Él. Gloria sea al Señor. Levantar nuestras manos. Dice. Siempre el apóstol Pablo. Menciona esto. Y el último. Como fin. Dice. La vida. Eterna. ¿Vale la pena servirle en dos? Sí. Vale la pena. Hermanos queridos. Vale la pena. Servirle con todo nuestro corazón. Porque vemos acá. Dice. Como fin. Al final de todo. Gloria sea al Señor. Hermanos. Vamos a alcanzar. Lo que deseamos. Y que es lo que desea. El pueblo cristiano. No solamente acá. En este lugar. No solamente. En este municipio. Sino en todos los municipios. Y departamentos. En todo el mundo. Donde se adora. A Dios. El deseo es. De gozar. De la vida eterna. Pero si le servimos a Dios. Con todo nuestro corazón. Vamos a alcanzar. Hermanos. Eso que deseamos tanto. Porque la palabra. Porque la palabra. Es verdad. La palabra. No es mentira. Como muchos dicen. Que Dios no existe. Y que no existe. La gloria. Pero nosotros. Testificamos. En base. A la palabra. De Dios. No sé. Que hay. Vida. Eterna. Y la encontramos. En esta palabra. En este libro. Tan maravilloso. Así es que sirvamos. A Dios. Con todo. Nuestro corazón. Hermanos. No debemos. De sentirle. De amigos. Beneficios. Al servirle a Dios. Con todo. Nuestro corazón. Puesto de pie. Gloria sea al Señor. Vamos a cantar. Ese cuero que dice. Ahora soy. Libre. Gloria sea al Señor. Somos libres de verdad. Gloria sea al Señor. Espera al Señor. Denle la gloria al Señor. Con todo su corazón. Gracias Señor. Gracias Señor. Ahora soy libre. 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 Don Dios santo. Señor, por ti nos hiciste libres del pecado, nos hiciste siervos para tu gloria mal eterna, muchas gracias Señor Jesús, te doy Señor en esta tarde, te doy música en esta tarde Señor, porque para esto fue, te moviste en la cruz del Calvario Señor. Aquel sufrimiento horrible que te dieron Señor, no fue fácil para ti, dolor que llegó en tu cuerpo, pero lo hiciste por amor, por amor a cada uno de nosotros, Señor por eso en esta hora, mi alma se dé lenta delante de tu presencia, Señor, porque me sacaste de ese franco de oro donde me encontraba. Queremos ser libres, ya no para sentir los deseos de gozarnos allá en el mundo, o de obtener los deseos de allá en el mundo, ya no. Queremos ser libres completamente para darte así la alabanza y darte la gloria con todo nuestro corazón. Bendice alabanza y bendiga mi ser tu santo nombre, gracias Señor Jesús, muchas gracias papito lindo, muchas gracias te damos en esta tarde, porque nos estamos gozando y nos vamos a seguir gozando delante de tu presencia Señor, aleluya. Bendice alabanza y bendiga mi ser tu santo nombre, muchas gracias por esta palabra, porque por medio de ella encontramos la libertad. Gracias, muchas gracias, amén y amén. Gloria a Dios.